En este momento, hay miles de personas compartiendo sus sueños. Sueños que muchos lograron hacer realidad. Hagamos un mundo mejor, con un gesto simple. Plantemos la esperanza de un planeta más verde. Porque cuando mejoras tu mundo, el mundo de todos mejora. Empecemos por casa. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Gracias por ver el video.